Bueno, muchas gracias en primer lugar y bueno, contarles un poco de esta nueva propuesta. La verdad que para nosotros el inglés en el colegio es uno de los pilares fundamentales. La idea es que el inglés vuelva a ser en la mañana, durante toda la mañana. Y bueno, lo que apuntamos un poco en el departamento de inglés es a que los chicos realmente sientan que durante la mañana en el colegio es en inglés. Entonces, para esto nosotros lo que buscamos es darles un montón de herramientas para que ellos logren estar en esas horas en la mañana expuestos al idioma, ¿verdad? Así que bueno, ese es un poco el hincapié y a lo que vamos a ir haciendo justamente eso, ¿no? La idea de poder lograr de esa forma de que ellos estén expuestos durante toda la mañana a que naturalicen el idioma y bueno, y así que lo sientan de forma natural, como dice la palabra. Muy bien, bueno, es un poco volver también a cierto estándar de los primeros años del colegio que tenía esta característica particular de tener un muy buen nivel en inglés en el medio en el cual está inserto. Sí, exactamente, sí. Nosotros en su momento habíamos logrado, junto con el acompañamiento del Anglo y bueno, que es con quien trabajamos, y logramos de esa forma que los chicos todos los años logren dar exámenes nacionales con el Anglo o internacionales con Cambridge, igual que cualquiera de los institutos. Y bueno, la idea es eso, ¿no? Volver a ser fuertes en el departamento de inglés. Muy bien. Bueno, ¿y qué nos contás de la nueva propuesta del colegio, que tiene un nuevo impulso, un nuevo aire, no solamente los docentes, los profesores, también la comunidad, la comunidad de padres, madres? Sí, bueno, la verdad que sí, es un orgullo para los que están haciendo fuerza para esta asociación civil de forma tal de que, bueno, de que esto se pueda lograr y se logre, y desde el departamento de inglés, con muchas ganas y con mucho impulso para poder lograr nuevamente que el inglés del colegio sea un inglés que se destaque, ¿no? En donde, como te decía, ¿no? Nosotros poder lograr que los chicos hablen en el corredor, en la mañana, desde el inicio, de todas formas, ¿no? O sea, estamos convencidos que la forma es naturalizando y por eso también el hincapié a que los más chiquitos tengan inglés. No solo que sea algo de primaria, sino que de los chicos desde el año, que ya pueden entrar al colegio, vayan naturalizando eso, el idioma y el contacto con esta lengua que, bueno, todos sabemos que es una gran herramienta, ¿no? De gran importancia. En esta transformación o reestructuración del colegio volvimos a recurrir a Pilar Ella ha sido un baluarte en la instalación de la segunda lengua acá. La consideramos de alto valor desde el nivel cultural y desde el nivel instrumental, porque sabemos lo que representa el inglés en la realidad de hoy, ¿verdad? Además de la rigurosidad académica que aporta a Pilar desde su rol de coordinadora y como profesora experimentada que es. Muy bien. Bueno, hoy además en el marco los encontramos festejando el día de la niñez, que es este fin de semana y que además para todos ellos, claro que es muy importante por todo lo que implica, ¿no? Nosotros decimos siempre que el niño está en el centro y en este mes de agosto queda en un lugar más privilegiado. Ayer participaron de la actividad de Loquicirco, combinado con la inspección departamental. Hoy tienen actividades recreativas acá en el cole, vamos a tener actividades musicales y una especie de show de talentos, todo a lo largo del mes de agosto para ponerlos en un lugar visible y central.